Estamos conectados ahora con quién, con Oscar Paz, Osquitar, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Aquí estamos, que es un grado de la temperatura en la ciudad blanca que ha amanecido con un sol que brilla, que ojalá se da señal de que puede ser una noche histórica para Melgar, después de lamentablemente el 3 a 0 en la ida. Ayer estuvimos presentes en el famoso banderazo que arrancó a las 7 de la noche, recorriendo las principales calles de la ciudad y el público nos decía que ellos están muy agradecidos con la campaña, con lo bueno que ha jugado Melgar, lo bien que ha jugado el equipo. Pero bueno, a veces en el nivel sudamericano cuando fallas fuera de casa, esto suele costar, ¿no? Y fueron tres goles que hoy serán muy complicados de revertir. Es decir, ¿qué tiene que hacer Melgar hoy día? ¿Tiene que meter tres? Claro, Melgar tiene que ganar por una diferencia de tres goles para igualar la serie. Tres goles, ¿de acuerdo? Porque ya no existe el famoso, en caso de igualdad, el gol de visita te da la clasificación o el triunfo en la serie, ¿no? Así que Melgar tiene que hoy ganar por tres tantos y llevar el partido a la tanda de penales, así como fue contra el Inter de Porto Alegre, ¿no? Te contaba que va a llegar en breve ya Juan Máximo Reynoso para presenciar el partido junto con partes o integrantes en su comando técnico. La última vez que Juan estuvo aquí fue en el empate cero a cero entre Melgar y el Inter, ¿no? Por los cuartos de final de este torneo. Y también, por supuesto, hay que agregar que las puertas del estadio, para toda la gente que nos escucha, se abren a partir de las cuatro de la tarde con treinta minutos. Hay que ir temprano a hacer colifas. Ya saben que no correas porque esto está prohibido. Y todos con la camiseta rojinegra para alentar al cuadro dominó. Siete y treinta arranca el partido, se vendieron todas las entradas, todas, tanto populares como Oriente y Occidente. La gente ha respondido en medida de agradecimiento y también con un porcentaje importante de fe y esperanza para darle vuelta a este resultado que se obtuvo con muchos errores defensivos, sobre todo en el segundo tiempo, allá en Quito. Independiente del Valle, como otro dato más, llegó cerca de las seis y treinta de la tarde ayer en un vuelo charter procedente de la capital ecuatoriana. Y ellos están confiados que con el empate automáticamente se meten una vez más a la final de un torneo que ya lo ganaron en el 2019. Y hoy está de cumpleaños Pablo Lavallén, el técnico de Melgar. Ha cumplido, está cumpliendo cincuenta años. Ojalá el plantel le regale una victoria que sería, Nicolás, histórica para el fútbol peruano. Y que no es imposible, y eso nos lo han demostrado nuestros futbolistas a lo largo de los últimos años. Las cosas imposibles son las que nos gustan, Osquitar. Y seguramente vas a ser testigo de algo extraordinario. Ojalá que sea así. ¡Un abrazo, Oscar! Esperemos que sea así y estamos en contacto. ¿Desde qué hora van a empezar a transmitir exitosa deporte para estar enganchado? No te olvides que hoy exitosa tiene una super transmisión. Arrancamos con la Champions desde las dos de la tarde. Y luego a las siete oficialmente inicia la transmisión. Estaremos en vivo desde la UNSA. Y ojalá que todo salga bien para irnos de largo. Hasta altas horas, pero como siempre, trabajando. Abrazos gigantes para todos. Un abrazo, Osquitar. Y ojalá que lo de hoy termine en penales. Ojalá.